Hola, os presentamos el nuevo anzuelo que hemos hecho de la marca Hatch, el modelo de Jig, porque vemos que hay bastante tendencia en el mercado sobre este tipo de anzuelos, que nos aportan una ventaja sobre un anzuelo convencional en ríos con fondos arenosos, porque este anzuelo a navegar invertido es más difícil que tengamos enganches con él en la ninfa, cuando pescamos a ninfa. Entonces es un anzuelo que está hecho en acero, con un acabado black níquel, con una punta afiliada químicamente y una abertura que hemos estudiado para que cuando metamos la bola tengamos el espacio suficiente para poder clavar muy bien en la boca del pez. Luego os vamos a montar un par de ninfas con este anzuelo y ya veréis que quedan muy bien. Están en tallas desde un número 10 hasta un 16. Hatch Jig, el nuevo modelo.